Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Carlos Rojas García del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Hola, venia, señora presidenta. Muchas gracias. Señor ministro, hablando de Estado de Derecho, ¿cree que su Gobierno vela por el Estado de Derecho? Mire, su Gobierno y su coalición están llevando a España a la ruina. No se trata de crisis constituyente, como usted dijo aquí. Se trata de una crisis económica y sanitaria tremenda, donde su Gobierno la está empeorando. Inquieta ver un Gobierno buscando responsables en lugar de asumir sus propias responsabilidades. Y entre medias, son también capaces de zarandear las instituciones del Estado sin sonrojo alguno. ¿Qué es eso, señor ministro, de indultar a los que lo volverían a hacer? ¿Qué es eso de reformar los delitos de sedición y rebelión a gusto del delincuente, señor ministro? La ley está para cumplirla. Dura lex, ses lex. Y usted lo sabe, señor ministro. Y también es preocupante lo del viernes pasado, donde ¿por qué no fue el jefe del Estado el viernes a Barcelona a entregar los despachos a los nuevos jefes? ¿Quién tomó esa decisión, señor ministro? ¿Quién tomó esa torpe y cobarde decisión? El señor Sánchez se ha ido una vez más de este Congreso sin defender al rey. Ahora tiene usted la oportunidad de contestar con transparencia y de hacerlo. Muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Rojas, muchas gracias. Una primera reflexión. Veo que ese concepto freudiano de que la voz de la razón es suave y no descansa hasta ser oída va calando, va calando en su grupo. Hoy, con la formulación de su pregunta, sé que saben que este Gobierno tiene un proyecto de país. Otra cosa es que no le guste. Le voy a decir, sí, hay proyecto de país y sí, encaja en nuestro ordenamiento jurídico. Mire, es un proyecto de país que mira al futuro recogiendo lo mejor del pasado y restregando sus heridas. Es un proyecto inclusivo y que abraza a todos y no deja a nadie fuera, como ustedes quieren. Es un proyecto que, como explicó el presidente del Gobierno, tiene cuatro pilares en los que queremos que ustedes apoyen. Justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad, cohesión territorial. Claro, claro, claro que hay un proyecto de país, proyecto que se mantiene incluso con la pandemia. Señor Rojas, la mayor cantidad de los recursos económicos, 200.000 millones, el 20% del PIB destinado a sufragar esta crisis económica, social y sanitaria. Creo que esa es la clave. Esa es la clave y esos son los elementos y no el griterío, como acabamos de oír de algunos de sus compañeros. Sosiego, señoría, tenemos proyectos de país y queremos embarcarlos ustedes en él. Señor Rojas García. Señor ministro, ni griterío ni silencio. Conteste quién tomó la decisión de vetar al rey en Barcelona. Usted dijo que la tomó quien la tenía que tomar. Con ceste, porque estamos en el Parlamento y tiene que haber transparencia, porque a esto hemos llegado, señor ministro. Hemos llegado a ministros de su Gobierno que atacan a los jueces, o que cuestionan a la jefatura del Estado, o que animan a la ocupación de las viviendas, o diputados de la coalición sentados, investigados por atentado a la autoridad. A eso hemos llegado con su Gobierno. Ese es su Gobierno y su proyecto de país. No sabemos ni conocemos otro, señoría. Y no podemos… Silencio, por favor. Pido silencio. De todos, pido silencio. Señor de Olano. Señor ministro, de verdad, no podemos aceptar esa omisión. Mire, cuando un vicepresidente del Gobierno nos dice que los jueces son togados reaccionarios, no nos vale el ministro en silencio. Ese sí que se ha pasado tres pueblos, señoría, y usted está calladito. No nos vale su silencio. Defiéndalos, más de cinco mil jueces que se dejan todos los días la piel por servir a su país, con pocos medios, y usted lo sabe porque usted ha sido uno de ellos. Le exigimos transparencia en la gestión de la pandemia y le exigimos transparencia en la gestión del Gobierno. La Fiscalía no está aquí para velar por el interés del Gobierno, está para velar por el interés general de los ciudadanos. Y eso lo sabe y tiene que defenderlo y tiene que hacerlo y tiene que alzar la voz en el Gobierno. Ya está bien de tanta ignominia. Rompa su silencio y defienda a España. Muchas gracias, señoría. Aplausos. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Rojas, sabe que le tengo a precio, pero soy coherente con la pregunta que me ha formulado. Si quiere oír lo que acaba de formular, espérese a la pregunta de su compañero de Vox, que ahora le hablaré. Esté atento. Mire, le he intentado explicar el proyecto de país que tiene este Gobierno, pero con sus palabras lo que pone de manifiesto es que usted también tiene un proyecto, su partido político tiene un proyecto, su grupo parlamentario lo intenta poner y es el de la trinchera y es el negacionismo, el no a todo, el no a todo. Mire, no apoyar al Gobierno en la pandemia, no apoyar al Gobierno en unos presupuestos de reconstrucción, no apoyar al Gobierno en la vía del diálogo para solucionar los problemas de este país, no a todo, a todo, a todo, no a la renovación de los órganos constitucionales. ¿Por qué no oyen a la Comisión Europea que se ha pronunciado sobre la necesidad de la renovación? Siguen siendo constitucionalistas a tiempo parcial y por ahí no nos va bien. Señor Rojas, sabe que el camino de la construcción se hace arrimando el hombro y no desde la trinchera y escondido. Sé que a usted no le gusta el plan del Gobierno, pero es el que hay. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox.